Cambiamos de asunto, la Venal de Flamenco de Sevilla llena la ciudad de música desde la mañana hasta la madrugada. A esta hora uno de los platos fuertes, el guitarista Vicente Amigo, actúa en el Teatro de la Maestranza, Diego Velázquez. Sí, aquí estamos efectivamente en La Puerta, empezado a las ocho y media. Esta es una de las cuatro funciones que se representan en el día de hoy. Vicente Amigo hacía varios años que no aparecía por el festival y le hacía bastante ilusión. Es más, puede que presente uno de sus últimos trabajos discográficos, una soledad llamada Sevilla. En total son unas 100 funciones las que se representan en esta Bienal, incluido también espectáculos callejeros, encuentros, etc. Completan lo que es la oferta cultural. Tengamos en cuenta que quizás es el tercer evento en importancia en la ciudad después de la Feria de Sevilla y también de la Semana Santa. El impacto económico se calcula en unos 10 millones de euros. Recordemos que son ya 40 años de historia de la Bienal y por aquí ha pasado desde lo más profundo a lo más vanguardista del flamenco.